Y muy buenas gente, estamos aquí en LOL y vamos a jugar una LOL porque si... Porque si... Porque... Porque is for LOL Y diréis, ¿Por qué te has puesto Malzahar? Porque Malzahar está roto, tío Tengo... Bueno, que me falta poquito para entrar a promo para el ataque 4 Aunque mi idea ya es quedarme por plata, ¿sabéis? O sea, me da igual si subo o bajo, o dejo de subir, o dejo de bajar, sinceramente Ya me importa más bien poquito Me está poniendo hasta arriba, tira me han dicho, eh Tiene más rango, tira más rango Me atacan los minions Este básico me mató una vez, tío Qué puto... Qué puta rabia, en serio Qué poca vida que tienes, tira tú Sí, sí, luck Vale, voy a reiniciar Porque cuando pasa esto... No, 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 no me preguntéis por qué, ni por qué pasa Me pasa lo mismo Creo que tiene que ver con el cable Pero me pasa con Rocket League Me pasa con... El Tera que estoy jugando... Bueno, ya no, porque ya me cansé Porque va súper mal las instans Me pasa con el LoL, me pasa con todo Y creo que es por el cable, de internet Pero bueno, al menos va Es de agradecer Y no sé si solo soy yo, pero... Los streamers en Twitch me están yendo un poco mal O es cosa mía Bueno, ya que voy Me compro unas potis De potimax Yo qué sé ¡Como 5! Es una putada Bueno, él sube más de nivel, eso está bien, ¿no? Pero... Porque ahora yo soy nivel 1 todavía Vale... Venga... Qué qué coñazo Y... Que ha pasado compañero Lucien Se te ha ido un poco la... ...la cabecita Hostia, si le ha ido bastante Voy a ayudar Ponte en el ward Bueno, Lucian tiene muy poca El buen flash El buen Malfajar, que está todo roto Así que arrileo una partida, ya veréis Ahora me compro a P y esto es la risa No La otra vez jugué con runas de support Bueno, la otra vez Antes Uy, estáis viendo el cliente en medio Chicos, decida algo, no sé Podréis comunicaros conmigo Yo no noto la presencia ¿Me subo esto? ¿Para qué? Solo para stackear minion antes Más que para otra cosa Yip No, no, por un Pink Ahí Pink 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 No, vale Chaval, te pongo hasta arriba Hasta arriba te pongo Cago en Dios Esto es lo que tiene que hacer Un support, ¿vale? Joder, a este de aquí Este que parece una máquina A ese No me ha dejado más, tío Estoy más muerto No, no le he puesto la E Esta forma estaba muerta Ay, ya ves No he avisado Que putadita Tírale la torre Haz algo, compañera Si hubiera tenido la ulti Lo mataba Pero No ha sido el caso Joder Esto gasta más maná que nada O sea, 90 Esto creo que le bajaron Para que os deis cuenta Yo lo jugaba antes Cuando aún estaba peor, ¿sabes? Que esto costaba 100, 100 y 100 Algo así O esto, por ejemplo Lo tengo al nivel 2 Y solo cuesta 75 Antes era como 120 O así O sea, la risa Imaginaros O sea, antes yo lo jugaba así Era en plan Tiras una Q Y como empiezas con 400 de maná Pues imaginaros la risa Se está haciendo el ítem este De daño híbrido El cabrón No, mi minion Ahora ya me da miedo Porque Se vuelve a bajar P Hasta que no sea 6 No me voy a enfrentar Este cabrón es 7 ¿Sabes? Y si era es 5 ¿Sabes? Oh, la voy a decir. Oh, la voy a decir. Oh, la voy a decir. No, 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 no. ¡Sip! ¡Top! ¡Lol! Me acabo de dar cuenta. un corto debido tiempo. ¡Qué poco de daño que tapes!!! Un invocador ha dejado la partida No, hemos perdido a Lucian 3-0 Cuidado, Lucian, que no hay nadie en el mapa Esto es preocupante No vale Hola, Lucian Hola, negro Vamos a medio, vamos a cargarnos a ese hijoputa Que está tan fed Quiero venganza Voy a gankear, ¿vale? Sin botas y sin nada Las botas Spanox Riento ¿Veis a gente? Así se ganea Ahí voy a la torre Vuestra torre ha sido destruida La clerminale, diálogos con él ¿Vale? ¡Vale! 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 Estoy esperando tener 1600 Ah, no, 1800 y va queo Ahora cuidado Porque estaba el pringao este por ahí Así que Mejor va a quedar Ahora cuando tenga esto me ayudará bastante para el sustain No, necesito comprarme la mierda esta Acabarme la bala de Asadis y luego vision La gran cantidad de barbaridad Sin duda alguna ¡Cuidado! ¡Hip! ¡Esto! ¡Aaah! ¡Vaya skill, eh! ...no puede Prender ahí ¡No puede tenerlo! ¡No puede tenerlo! ¡No puede tenerlo! ¡Aaah! ¡No puede tenerlo! ¡Ah! Un proyecto ¡Suscríbete al canal! Me ha visto ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Dios! La ulti del pringado este ¡Hola negro! ¡Hola lucia! No sé ¿Habéis visto? Y yo le digo ¡Hola negro! Y queda Pues bueno Pero no se lo escribo Porque si no el tío Imagínate que en realidad Él es negro Le ofendería Le pongo ahí ¡Eh! ¡Hola negro! Igual te acaban de quitar un Un campo O dos Y yo que sé Tengo pinta de Científico ¡No! 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 Ahora vale ¡No! 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 ¡Nos! Un campo ¡Me Un campo Se supone que el escudo no le afecta a mi golpe al tío este. Se supone que el escudo no le afecta a mi golpe al tío este. Se supone que el escudo no le afecta a mi golpe al tío este. Se supone que el escudo no le afecta a mi golpe al tío este. Se supone que el escudo no le afecta a mi golpe al tío este. ¿Qué tengo para comprar? Se supone que el escudo no le afecta a mi golpe al tío este. No le afecta a mi golpe al tío este. Se supone que el escudo no le afecta a mi golpe al tío este. Madre mía el daño del tío este. No entiendo eso. ¿Y por qué le quitas la muerte a Lucian, hijo mío? No entiendo. ¿Quieres el dive de nocturne? No entiendo. Me metí un feo ar. Yep. No sé cuál me compró. Esto. Y cada día llama. . No desafíes la voluntad del destino. La clarividencia lo dispone. La clarividencia lo dispone. No desofíes la voluntad de destino. No te resetes. No te mataron. 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 Intentar pusiar a Malzahar Otra vez se ha ido, tío, en serio ¡Ay, Dios! Hay un restaurante de sushi en China que ofrece descuentos en función del nivel de cliente en League of Legends Nivel de competitivo, supongo que se refiere Sí, y hay una especie de escuela de LOL también, en Japón creo que era, o en Corea Enseguida ¿Cómo estaba? O sea, seguro que se... porque tenía pensado coger a Aurelio Aurelio, seguro que con Aurelio en esta partida hubiera estado perdido hace más Pero bueno, me da igual Quiero decir, voy a jugar los campeones que me apetezca Por eso bajé de plata 2 y eso Bueno, también fue en parte porque no podía jugar Tío, quiero acabarme el avisar Es que tienen un montón de daño de AP, aunque no lo parezca La clarividencia lo dispone Dame una kill, luz o algo, cabrón Solo quiero un maldito minion o algo, tío Ay, lo he quitado sin querer Porque soy retarded Que le den a mi support Que le den a todos Venga, hasta luego Te relajas Te relajas, ¿eh? Conejito Me cago, me cago en tal Eh, ya lo tengo Un set top Wow Ya ves, líe, me cago en tal Pero tú no vas mucho mejor que nosotros, compañera Conejito Quiero ayudar Pues si tienes입니다 Pues si necesitas Cuál es lo mejor Pues si tengo que meter Puedo Y sencill裡 Tienes la r nokia Y necesitas Ojalá Perder Con Tienes la ron En Pues si indeed Pueden Vigo ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estaba previsto? ¿Cómo estaba previsto? ¿Qué coño me hace? No, no, posea. Compañero Lucian, haz algo útil con tu negrura y posea. Se va, ¿no? Vale. Pues voy a posear. Vaya equipo match, mierder. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Se flipa mucho el... WTF. Nuestro compañero... ¿Sabes por qué se están yendo? Por la torre. Lo cual me parece un poco raro, pero... Ah, vale. Por dragón. Dragón que hemos conseguido. Cero. Obviamente no. Che, en verdad nos podemos rendir. Esta partida está más acabada. Básicamente estamos retrasando. Atrasándolo y evitando. No nos podemos rendir. Oh, guay. Sí. No gracias a Lucian. Pero bueno. Hemos tirado la primera torre. Viva. Somos útiles. Hemos hecho algo bien. Voy a comprarme un zone. Si esta torre cae... Ya está. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. ¿Habéis visto eso? Bueno. Tenía la última activada. Pero joder. Cuatro contra el pringado ese. Y no muere. Es flipante, tío. Lo que tanquea. Su puta madre. Ah, ya ha caído la torre. Ascotazo. Wow. La de Víctor quitó más. Tenía el bufo de quinto dragón. Joder, con la sierra.